Hola de nuevo queridas amigas de Primicia, esta semana te traemos 4 opciones de Colorful en blusas muy treading que darán vida y color a tus días en esta temporada de invierno que inicia en nuestro país y aquí te traemos lo más in. Verde agua sofisticado, una delicada blusa en tono verde agua, cruzada, manga larga la cual puedes arremangar para darle un toque más casual con detalles sutiles metalizados, puedes complementar con tus accesorios favoritos en tono dorado y con eso jean favorito o leggings. Rosa cheap, esta propuesta en tono rosa te hará lucir muy cheap, con su diseño de hombros semi descubiertos, con un cuello redondo y piedrería en plata, puedes combinarlo con unos short o bien unos excelentes pantalones. Naranja Love, si lo tuyo es brillar y quieres que todos se enamoren de ti, te proponemos una blusa en tono naranja, sin manga, con el delicado detalle en plata en su cintura, que marcarán tu silueta. Puedes agregar un collar en justaposición de un tono amarillo, para que tu outfit sea muy casual y muy lleno de color en esta temporada de invierno. Amarillo romántico, una opción muy femenina y glamuroso, en tono amarillo de detalle en encaje floral y piedrería en el cuello. Será una buena opción para marcar tu figura, puedes combinar con tus leggings o bien una falda estilo lápiz. Esperamos que estas propuestas te animen y llenes de mucho color tu vestuario en este invierno. Esta y otras opciones puedes encontrarlos en Tiendas Micas, ubicados en la 11 calle 15 avenida Barrio Suyapa, frente al autoservicio de Power Chicken. Agradecemos a la guapísima modelo de Primicia, Giselle Catanco, y al equipo de producción de RTV. No te pierdas la próxima semana, más consejos de moda aquí en tu revista Primicia.